Aquí estamos con Yolaini Garcés y nos va a contar de su emprendimiento. ¿Por qué apostaste a la península de Santa Elena? Hola Jaime, ¿qué tal? Un gusto estar en tu programa. Emprendí acá en Santa Elena, aparte que mi familia vive en la ciudad de acá. Opté a hacerlo acá porque antes hice un estudio de mercado dentro de la provincia. Guayaquil es una ciudad muy copada, con bastante profesional. A diferencia de acá en Santa Elena, existe muy poco lo que es un consultorio ginecológico obstétrico que tenga una atención integrada hacia la mujer en este caso. Detrás mío hay un grupo de profesionales, desde la marca, desde mi logo, es netamente mía, contraté a una persona de aquí mismo en Santa Elena para que me creara mi propia marca y poder impulsar este nuevo emprendimiento que tengo del consultorio ginecológico aquí en Santa Elena. También sabemos que estudiaste en Guayaquil. Cuéntame un poco de esa experiencia de transmitir lo de Guayaquil acá a Santa Elena. Sí, la verdad, en Guayaquil mi carrera no está en la Universidad de aquí de la península de Santa Elena. Es una carrera que se oferta en la Universidad de Guayaquil, es por eso que realicé mis estudios allá. Y obviamente siempre con el enfoque de brindar mis servicios, en este caso a la comunidad santelenense. Siempre ese fue mi enfoque, siempre ese fue mi objetivo. Regresar acá y poder empezar primero con un consultorio, luego ganar la acogida de mis pacientes para así seguir haciendo proyectos. Santa Elena es una provincia que todavía necesita ser muy explotada y en este caso en la parte de salud, en la parte médica también. Y mi proyecto va más allá, no solo de un consultorio, sino luego más adelante poner una clínica especializada en la atención hacia la mujer. Para las personas que vean este video, explícanos qué es ginecología y qué es obstetricia. Ya, la ginecología y obstetricia van de la mano. ¿Qué significa esto? Que es una rama, una ciencia de la salud que equivale simplemente al estudio netamente de todo lo que tenga que ver con el cuerpo de la mujer. Ya sea desde alteraciones menstruales, planificación familiar, embarazos, tratamiento de enfermedades como síndrome de oleopoliquístico, cáncer de mama, cáncer de cervix. Dependiendo, todo lo que tenga la atención integral con la mujer, netamente hormonal, embarazo, la parte de parto y por perio, todo esto tiene que equivale con lo que es ginecología y obstetricia. Y usted, a las pacientes que vienen, ¿qué consejos les da frecuentemente para que se cuiden? ¿Cuidarse en qué sentido? ¿En planificación familiar o dependiendo de la higiene? Vamos a hablar justo de la planificación familiar. Perfecto. En planificación familiar vienen un sinnúmero de pacientes, que en este caso cada mujer es un cuerpo distinto. Siempre se realiza una buena historia clínica a la paciente para verificar o yo, como su profesional en este caso de la salud, le indico cuál es el método acertado para que ella pueda planificar en este caso. Sin embargo, la última que tiene la palabra y la decisión es la paciente. Luego de una buena historia clínica, se le aconseja tal método anticonceptivo y pues si la paciente desea adoptarlo, pues nos inclinamos con ese método y realizamos un control periódicamente. Explíquenos un poquito más qué es y para qué sirve la planificación, porque aquí va a haber personas que no sepan, van a haber hombres, otras mujeres que no están todavía en la bioactividad sexual, para que le dé un breve resumen. En este caso, planificación familiar es la decisión que toma la mujer o en este caso la pareja por no tener hijos en ese momento, en el tiempo que sea el adecuado, pues no. Hay métodos anticonceptivos que brindan este proceso por 3, 5 años, dependiendo la pareja o la situación. Planificación familiar en sí es la decisión o adoptar, según la Organización Mundial de la Salud, el no tener un embarazo no deseado, pues en este caso. Ahorita ya vamos a la parte ya de negocios. ¿Cuál es un momento? ¿Fue sencillo poner tu emprendimiento, que es un consultorio, danos unos tips para las personas que quieran ponerse un consultorio? No es fácil, pero tampoco imposible. Desde los permisos que te da LACES, en este caso, para poder habilitar un consultorio, es un poco complejo. No tenía en lo absoluto conocimiento de qué es o lo macro de colocar un consultorio. En el trayecto fui aprendiendo muchas cosas. En este caso, como dije, Santelena todavía le falta mucho por desarrollar. Y asimismo, las cosas son un poquito más caras en el sentido de infraestructura, de colocar alguna situación que se vea un poco novedoso, porque también eso llama mucho la atención. Entonces, desde el alquiler de local empezamos, tengo ya con este proyecto, tenía meses hacia atrás, pero todavía no conseguía un lugar específico como para decir es aquí. Encontraba lugares, pero por la situación, infraestructura, la localización, nunca me convencía hasta que llegué aquí, a este local. Esto era un cuadrado. En sí, toda esta infraestructura es gracias a mis ideas y también porque obviamente hubo un equipo atrás mío de diseñadores gráficos, en la parte de marketing, para complementar lo que son los logos, hacer algo un poco más novedoso, no algo común, sino que algo que llame la atención. Y más que todo, que las pacientes se sientan tranquilas y se sientan a gusto estando en el consultorio. Desde las puertas empezamos, fue una odisea, pues no, porque hay muchos lugares aquí en Santelena que realizan este tipo de trabajos, pero a veces se pasan un poquito de los valores. Yo tenía predispuesto un cierto porcentaje de dinero para aplicarlo aquí, sin embargo, gasté el doble porque con los permisos, pues obviamente no te dicen, esto vas a gastar en permisos. Obviamente que todo lo haces en línea, lo de sacarle la solicitud y luego viene alguien, obviamente, a verificar que todo esté correcto, pero no te dicen, tienes que poner esto, tienes que hacer lo de aquí, lo de acá. No, simplemente tú tienes que irte guiando. Hay falta, falta mucho, mucha guía en el sentido de que tienes que colocar esto, tienes que hacer esto. Gracias a Dios, la persona que a mí me tocó de laces fue una persona muy consciente y me ayudó hasta lo último a decir, pero Laini, tienes que colocar esto, tienes que hacer lo de aquí, lo de acá. Pero no siempre es la misma situación en otros colegas que me comentaron que quieren colocar algún emprendimiento. No es la misma predisposición en el tema de los permisos, que es lo más complejo en este caso. De ahí, el colocar el logo, el letrero. El letrero se demoraron como 15 días en realizarlo. Es un letrero luminoso, súper, súper bonito, súper estético. También fue muy costoso, la verdad. Pero bueno, lo que se hace con amor, pues, creo que da sus frutos. En este caso, sí, fue una inversión. Justo estamos hablando del logo. ¿Usted patentó el logo? Porque a veces hay emprendedores que gastan mil, dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil en su logo. Y después viene una persona, está bonito el logo y lo patenta antes que tú. Y se lo quedó. Sí, la verdad, eso también es un tema peligroso. Y sí estoy coordinando con él. En este caso, con la persona que me realizó el diseñador gráfico. Él sí está en este trámite de poder patentar mi logo porque netamente es una creación. Mi logo es la creación de mi nombre y que tiene un poco de ginecología también. Entonces, estamos en esos trámites de poder patentarlo para que no ocurra lo que tú me estás comunicando. Pues no. Y hasta te pueden demandar nuevamente, ya. Te pueden demandar por el logo y por todo lo que te han hecho. No, esperemos que no. Que no haya gente, no haya gente. Pero esto es para los emprendedores que siempre tienen que patentar sus logos. Así es, sí. Todo lo que ustedes hagan que sea suyo, netamente su marca, paténtenlo. Siempre. Porque eso yo lo hice desde el principio. Quise hacer las cosas bien. Desde el logo hasta abrirlo el consultorio, el tema de los permisos y todo. Hacerlo de una manera correcta, la manera adecuada que es. Entonces, ¿qué mejor? Para mí era fácil coger, buscar en internet un logo cualquiera porque muchos, antes de llegar al diseñador gráfico que tengo, bueno, dos tengo. Son muy buenos en lo que hacen. Hubieron unos antes de, obviamente, y no, cogían de internet y todo y querían cobrarme por un logo como que fuera que ellos lo hayan creado cuando en realidad no lo crearon. Entonces, yo todo eso me di cuenta. Lastimosamente, hay muchas personas que sí estafan aquí en Santa Elena. Pero, gracias a Dios, me pude dar cuenta y, obviamente, encontré buenos profesionales que hicieron esto tan bien posible. Pues, no, gracias a ellos y yo creo que sí estoy bien. Estoy contenta con mi logo, con mi marca y cómo me han ayudado mi equipo de trabajo a lograr lo que, a plasmar lo que yo he querido. ¿Tu consultorio ya es una empresa legalmente constituida o está en proceso? Sí, está legalmente constituida porque todo este proceso, todo este trámite se maneja antes de una apertura de un local, o sea, consultorio, emprendimiento de comida, lo que sea, siempre tiene que ir en base a lo legal. Tienes que registrarlo en el SRI, tienes que hacerlo todo por la manera legal, exactamente, para que te puedan dar los permisos de funcionamiento. Antes de darte los permisos, tiene que primero haber toda esta parte legal y que esté registrado tu marca, tu nombre y sí, sí lo está. Qué bueno, Yolaine. También te iba a decir, ¿cuál es lo negativo ya como emprendedora? Porque siempre hablamos de lo positivo, pero lo negativo para que el nuevo emprendedor no se caiga y cierre su negocio. Lo negativo, lo que comenté, siempre va a haber de todo, de todo tipo de personas, buenos profesionales y así mismo gente que quiera... Estafarte. 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 Esa es la palabra, esa es la palabra. Quiere aprovecharse de la situación. Entonces, en el transcurso de, antes de llegar yo aquí, a este lugar, pues obviamente hubieron muchas personas que me decían, vamos haciendo esto, vamos haciendo lo de acá, pero cuando ya lo veía, ya me sentaba y analizar toda la situación no era como lo estaban diciendo. Entonces, mi consejo sería que antes de firmar algún papel o antes de dar algún dinero, siempre asegúrense con quienes están trabajando para que no puedan salir estafados en este caso. Investiguen mucho con quién van a trabajar, con quién van a hacer negocios, lo mínimo que sea que vayan a realizar. Estar así, lo vean pequeño, pero verifiquen que la persona con la que están trabajando sea una persona honesta más que todo. ¿Tu consultorio es netamente tuyo? Es netamente mío, es propio mío, toda la inversión aquí es completamente mía, gracias también a entidades bancarias y con mi esfuerzo, mi trabajo, pues logré poder sacar el consultorio y es completamente mío. Yo soy la propietaria y todo, absolutamente. Yoleini, ¿cuál es tu propuesta de valor de tu consultorio a los demás de la provincia de Santa Elena? Muy buena tu pregunta. Estamos aparte de dar consulta también en Podero a la mujer. En redes sociales, mi chica, en este caso mi community manager, le he plasmado esta situación, que no solamente dar consultas, que sea paciente médico y que haya esa tensión, ese nerviosismo, de que si le cuento o no a la doctora, que si me va a retar en este caso, no, para nada. Soy mujer, entiendo los cambios hormonales, entiendo las situaciones de cada una. Jamás voy a juzgar o a retar a una mujer y al contrario, la empodero. La empodero, mi logo o mi lema aquí de mi consultorio es que siempre hay una mujer al principio de todas las grandes cosas. Entonces, empoderar a la mujer. Aparte, me imagino que hay muchos, o sea, no hay muchos, hay consultorios aquí en la provincia, pero el mío más se enfoca también en el empoderamiento. Mediante redes sociales, aparte de consulta, también tratamos de dar ese plus para que las mujeres se sientan seguras y capaces de poder emprender. Soy mujer, emprendí aquí sola, en Santa Elena, y así mismo quisiera que ver a muchas mujeres. Es decir, gracias a usted puse mi local de otro tipo de negocios. Gracias a lo que usted postea, de que hay que atreverse a salir adelante, pues gracias a eso logré también poner mi emprendimiento. Entonces, ese es el plus que yo me manejo, que siempre va a dar una mujer al principio de todas las grandes cosas. Justo estamos hablando del empoderamiento de la mujer. ¿Usted cree que todavía hay un grave machismo ya en este siglo XXI? Por supuesto, por supuesto que sí. Y haciendo énfasis un poquito en la consulta, cuando vienen mis pacientes, vienen con sus esposos, con su pareja, y siempre es el comentario, el clásico comentario que me indican, es que la buscamos a usted porque usted es mujer, y no quiero que un hombre vea a mi esposa. Ah, todavía hay un rechazo en cambio para los hombres. Obvio que sí, hay mucho y es muy, muy, muy grande. Creo que de las 10 parejas que vienen, 8 me hacen el mismo comentario. O sea, vinimos porque es mujer y porque no quiero que un hombre vea a mi esposa. Eso está bien para el plazo laboral de las mujeres, pero para el hombre que estudie también invierte. Así es, es un poco más complejo. De hecho, tengo muchos colegas que por la misma situación a veces no tienen tanta cobertura con las pacientes como lo tiene una obstetra ginecóloga, en este caso una mujer. O a veces se tienen que asociar con sus colegas. Exacto. Y él solo tiene que hacer la parte empresarial, pero ya queda relegada. Exacto. Y aquí más que todo se entienden así. Sí reina todavía un poquito el machismo, pero vamos a tratar de cambiar esa situación también. ¿Y a veces no le ha pasado que el hombre sabe un poquito más que usted? ¿Cree que saber un poco no...? Hasta ahora no. ¿Todavía no le pasa? Hasta ahora no. Porque, mira, dentro de mi consulta yo sé que no tengo que hablar términos médicos con los pacientes. Trato de hablar lo más desmenuzado posible, lo más tranquilo posible para que puedan entenderme. Tengo esta didáctica de enseñar todo con imágenes, en el sentido de que tengo imágenes en la computadora y pregunto si tienen alguna duda, alguna pregunta que me quieran realizar. Trato de conversar con los dos. No dejar ni a la pareja ni a la paciente dejar los rezagados, sino que preguntar a los dos. Tengo contacto y comunicación con ambos y les enseño imágenes y les voy explicando qué es lo que voy a hacer. Si en este caso voy a realizar algún procedimiento, les explico. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. O si no, hago dibujos y les voy explicando qué es lo que está pasando y por qué se da esta situación. Entonces, yo creo que explicándole bien a los pacientes, diciendo qué voy a realizar yo, no se quedan con dudas. Y al contrario, queda todo perfecto. Y el tratamiento luego de lo hacen a la perfección, porque siempre me gusta asegurarme de que hayan entendido todo lo que les he explicado. Debo hacer una pregunta. ¿La familia juega un rol en el emprendimiento de una persona? Claro que sí, es muy fundamental. De hecho, la cabeza aquí, en este caso, es mi mamá. Mi mamá la considero una mujer muy fuerte, muy emprendedora. Ella sola ha sacado adelante a mí y a mis hermanas. Y es mi pilar. Si yo tengo algún inconveniente o alguna duda o alguna preocupación referente a los proyectos personales que tengo, converso con ella y ella es la que me indica, me plasma y me dice, Yolene, tienes que hacer tal cosa, tienes que ir en este sentido. Entonces, yo creo que también por eso se basa mucho el consultorio con el lema del empoderamiento femenino. Porque tengo dos ejemplos muy grandes, que son mi madre y mi abuela, que me han enseñado que la mujer es capaz de todo. Si puede dar a luz, soportar un dolor que solamente lo vive la mujer en el momento del parto, puede con todo. Puede absolutamente con todo. Algo que yo no te haya preguntado, pero le quieres decir a las personas que van a ver este video. Que me pueden encontrar en redes sociales como Yolene, en Instagram como Yolene.Garces, en Facebook como Doctora Yolene Garces y también en TikTok como Dr. Yolene.Garces. Estamos en redes sociales, mis horarios de atención son de lunes a viernes, desde las 9 y media de la mañana hasta la 1 de la tarde y luego a las 2 de la tarde hasta las 6 y media de la tarde. Y los sábados bajo cita previa. Obviamente que entiendo los horarios de mis pacientes y a veces por alguna situación, pues fuera de horario, también me pueden escribir primero y podemos agendar una cita sin ningún inconveniente. Para tramitar las citas al consultorio, ¿te tienen que escribir por Instagram, por tu WhatsApp personal? Todo se maneja por redes sociales hoy en día. Estamos tan pegados a los celulares que todo lo encontramos en redes sociales. Si me encuentro o le aparece alguna promoción o publicación mía en Facebook, Instagram, directamente pueden contactarse mediante inbox, mensajes por las redes sociales o a mis números personales, que en este caso es el 099-4246-5166. Y se agende inmediatamente la cita. Siempre tratamos de responder lo más pronto posible, obviamente para que la paciente tenga una respuesta inmediata. Sabemos que tu consultorio está en el Cantón Santa Elena, pero ¿cuál es la dirección exactamente? ¿O dónde nos podemos guiar para llegar? Estamos ubicados en Santa Elena, Cayo del Medio 24 de mayo, diagonal al registro de la propiedad y la escuela 18 de agosto. Igual en mis redes sociales está el link para que lleguen también por Google Maps, ya que como siempre todo se maneja ahora por redes sociales, está toda la información en mis perfiles de las redes sociales. Me voy a poner como paciente. Si yo ya agendé mi cita y todo eso, ya estoy en el consultorio, ¿siempre me vas a atender tú? Claro que sí. Al momento que ingresa, obviamente hay una persona que me ayuda en la parte de recepción, quien toma los datos personales, quien registra los signos vitales y ya cuando esté todo esto anotado, pues obviamente ya la paciente pasa a consulta conmigo y la atención desde ahí en adelante es netamente conmigo. Como sabemos, estamos en tiempos de COVID y los pacientes siempre están indecisos de un consultorio a otro. ¿Cuáles son sus medidas de bioseguridad para que el paciente confíe en ustedes? Todos los días se realiza una sanitización del área local, en este caso, para evitar cualquier crecimiento de bacterias, virus, y no prolongar pues obviamente su crecimiento. Aparte de mi asistente y yo siempre usamos las mascarillas, solamente me la retiro un poco cuando la paciente ingresa para que me vea el rostro, pues si se sienta en confianza, luego colocamos de nuevo lo que es la mascarilla y así mismo, todo el tiempo mi personal, en este caso mi recepcionista y yo, usamos mascarilla. En el área ya cuando me toca ya revisar a la paciente siempre están las batas estériles, todo completamente estéril, todo completamente sellado, nuevo para brindar una protección, no solamente por el contagio del COVID, sino por el contagio de otras enfermedades, pues no más que todo que estamos viendo a mujeres que vienen por diferentes enfermedades, infecciones, entonces también se trata de cubrir esa área, no solamente olvidarnos que no solamente es COVID, sino que también hay otro tipo de enfermedades y evitar el contagio no solamente de una, sino de todo el espacio en este caso. Otras enfermedades que te pueden matar más rápido, doloresamente que el COVID. Exactamente, no solamente el COVID. Y como tú eres la máquina de tu mano de obra, protegerte a ti misma, porque tú llegas a estar enferma y se te cayó tu negocio. Entonces hablando así, también hablemos sobre un poco del COVID, sobre ya tu parte ya de medicina, hay posturas que dicen que el COVID existe, no cómo podemos curarlos. ¿Qué crees tú? El COVID es una enfermedad viral, muy, o sea, indistintamente de los medicamentos, no estoy en contra de los profesionales médicos que recomiendan antibióticos para un tema viral, porque la verdad el COVID es un virus. Los virus, por lo general, es el cuerpo, el ser humano mismo que los elimina. O sea, es dependiendo de la defensa de tu cuerpo que tengas en ese momento para poder eliminar el virus. Los medicamentos que tomes, pues obviamente son ayuda-respuesta, pero quien va a dar, en este caso, la inmunidad, es el cuerpo, es el ser humano. Entonces, en este caso para mí es una enfermedad que no hay una cura en específico, pero sin embargo sí hay cierta prevención y medicamentos que ayudan a mejorar tu estado inmune, pero no significa que vas a eliminarlo. Eso ya depende netamente de la inmunidad que genere tu cuerpo. ¿Nos puedes mostrar un poco de tu consultorio? Claro que sí. Vamos, compañeros, vamos. Aquí es donde ocurre la magia en este caso. Este es el área ginecológica, ya la parte en la que la paciente, pues obviamente ya tiene el área del vestidor, para colocarse las batas. Las batas siempre son nuevas, estériles, para cada una de las pacientes. Luego de colocarse, pues obviamente la bata pasa ya al área ginecológica. Aquí obviamente me pongo yo para poder revisar a las pacientes cualquier situación que en este caso demande, pues la consulta a la que vienen. Tenemos las señalizados, los tachos, tanto rojo como negro, que siempre es lo que te pide. Este es un armario que obviamente lo adaptamos para el consultorio. En este caso tenemos el área de esterilización, aquí donde utilizamos pinzas, dependiendo de lo que vayamos a realizar, pues no en consulta. Este es un esterilizador. La parte de los implementos, tenemos acá ciertos kits para realizar otras pruebas, guantes, algodón, todo señalizado. El material de limpieza también, para que no se vea a simple vista, simplemente está de lado de acá. Todo ahí está ubicado correctamente, pues no, más que todo para mantener el orden. Aparte de la ginecología, ¿qué más puedes hacer a los pacientes? Ya, extracción de puntos, en este caso de la cesárea, atención, aplicación de insulina, control de la glucosa, puedo... Toma presión. Sí, obviamente, calcular la presión con el equipo correspondiente, también lo que es suturar puntos, todo este tipo de cosas también se los puede realizar aquí dentro del consultorio. Ahorita podemos ir a ver tu logo para que nos expliques un poco más. Claro que sí. Vamos. Aquí estamos con tu logo, vamos por acá. Vamos. Vamos. Explícanos un poco sobre tu logo. En este caso, mi logo tiene una combinación un poco orgánica y sutil, que fue lo que le pedí a la persona que lo diseñó. Tiene la forma de una jota y también va implementado lo que es la figura de un útero, solo que hay que explicarlo. Hay que ser detallado y bien observador para verificar que tiene aquí la forma de un útero así. y esto es una forma orgánica que colocaron en el diseño con la forma de una jota y los colores obviamente pues que yo decidí en este caso. Y justo le pusiste a tu consultorio, Yolene Garcés. Exacto. ¿Por qué? Porque mi diseñador en este caso me dijo patenta tu nombre, que sea tu nombre. Tuve muchos meses buscando qué nombre le pongo al consultorio, no sé qué nombre ponerle, pero él me dio la idea, me dijo, no, que te conozcan a ti, que tú seas tu propia marca, patenta tu nombre, en este caso, para que te conozcan, para que cuando esté este tipo de la publicidad de boca a boca, a usted, Yolene Garcés, es la doctora que tiene su consultorio en tal lado, pero si lo ponemos como otro nombre, pues por lo general dicen y dónde es, quién es, cómo es ella, sino que ya, patenta tu nombre y que se llame Yolene Garcés. Entonces en este caso, la gente, si ya me doy a conocer poco a poco, ya saben quién soy yo y dónde estoy ubicada. O si tienes amigos, amigas, mira, anda con mi amiga Yolene Garcés, es más rápido para... Sí, es más rápido el entendimiento y mucho mejor. Y si en algún momento ya creces, ya vas a crecer ya como una empresa y ya vas a tener otro nombre, pero referente de aquí nació de Yolene Garcés. Así es, así mismo es. Dar la fama y la publicidad netamente con mi nombre para luego emprender a cosas mucho más grandes. ¿Cómo te ves con tu emprendimiento en cinco años? A ver, primero recuperar la inversión que obviamente que he hecho aquí en el consultorio. Luego en cinco años pues me veo, me visualizo en este caso con una clínica, una clínica con atención integral a la mujer. Maternidades aquí, en la provincia de Santa Elena lastimosamente no hay una maternidad completa que pueda brindar todos los servicios tanto dentro del embarazo, el parto, el puerperio y así mismo en la atención ginecológica en este caso de la mujer. Entonces, mi objetivo es abrir una clínica maternidad que pueda dar, brindar todos los servicios necesarios y que no tengan que estar buscando otros lugares, otras ciudades para poder tener aquí una buena atención. Entonces, lo que nos tratas de decir es que las personas ya no van a viajar a Manaví o a Guayas sino se van a quedar y eso van a hacer que avareten también sus costos de vida invirtiéndolos en una mejor calidad de salud en la provincia de Santa Elena. Muchas gracias Yoleini Garces por tu tiempo y por la entrevista. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias. Gracias.